Ganar en el último minuto siempre es especial y en el fútbol chileno hay momentos inolvidables Donde los partidos se definieron en el último suspiro En el último... Un resultado como se toma En San Pablo hice ratoneo ¡Gan de la U! Tenemos los goles agónicos del fútbol mundial Supongo que ya checaron el vídeo Estos son los 5 goles agónicos más recordados en el fútbol chileno Empezamos en un superclásico Empataban 2 a 2 Colo Colo y la U en el Estadio Monumental Felipe Flores era un jugador que no era especialmente querido por los hinchas de Colo Colo y por los hinchas del fútbol en general Se le había hecho bullying por sus celebraciones a los CR7 Y ese día fue el héroe Le quedó en el último minuto la pelota El sueño del pibe y de zurda batió a Johnny ¡Papabés! ¡Oh no! ¡Para Flores! ¡Acá está Flores! ¡Gol! El festejo emulando a Marcelo Espina Con el banderín del córner Un partido caliente Con declaraciones jugosas A mí es un asco el momentálogo En vez de Pedrero lo perciera Y con esta inolvidable de Johnny Herrera Contra Felipe Flores después del partido Chipamocli jugando fútbol ¡Pip, chipamocli! ¡Juro! Pues dejan terminar, po' Te juro que darle un combo no le sigo que me lo aguanté ¡Juro que cuando este canal sea multimillonario! ¡Te vamos a invitar, Felipe Flores! ¡Quizás vamos a ser un muñequito! ¡Gracias por tanto, FF17! ¡Puesto 4! También el Estadio Monumental Y parecía que la U de San Paoli Perdía su invicto Tenía nueve jugadores Iba perdiendo 2 a 1 La Super U Otra vez se iba con la mano vacía del Monumental Y vino este hoyazo de Marcelo Díaz En la mitad de la cancha ¡Puede ser la última del partido! ¡Y el ganso! ¡El verde! ¡El pavo! ¡El agüero no! De Omar Molinas ¿Quién es el señor Molina? Cabeció contra su propio arco Desde lejos, además ¡Un golazo! Pero en el arco equivocado, Omar ¡En el último suspiro del partido! Este partido sí que ha tenido de todo Se volvieron locos los azules Becachés en la reja Marcelo Díaz aplicando Pato Yáñez Un Pato Yáñez, además Un loquillo, Marcelo ¡Te queremos! Y también a Patricio Nazario Ídolo azul Este es un golazo Era la primera etapa de los play-offs Año 2003 Revancha de play-offs Está de los terroa 3 a 3 en los 90 Y se estaba jugando la largue Gol de oro Y Mauricio Cataldo Que inventa esta fantasía Adelantó la pelota Astorga y la va recibiendo Cataldo La rabona de Cataldo Que va al arco ¡Gol! Tremendo Mauricio Inolvidable gol A Yoni, otra vez Yoni está en todas ¡Viejo! Lo sufrió la U Lo festejó la U de Conce Místico equipo Primer semestre de 2016 Católica que llegaba disminuida A la definición por el título Porque había perdido el partido anterior Ante San Luis La primera opción era para O'Higgins Se jugaba en el título en Rancagua E impensadamente la U de Conce ganaba Con gol de mitad de cancha incluido Para Católica estaba todo mal Perdía 1 a 0 Jugaba horrible el equipo del comandante ¡Puta la hueá! Empató David Llano de manera casi milagrosa Hasta que apareció Chapita Minuto 84 Centro de Llano Y Chapitán Y le dio el título a Universidad Católica Terminando con años de angustia y segundos lugares De cebollismo De cebollista Cebollista es un campeón Celebró el monjismo A todas partes En el Apertura 2011 Se dio el número 1 Fue el despegue De un equipo histórico del fútbol chileno Perdía Universidad de Chile Contra Colo Colo En el Estadio Nacional El Super Mirage Había hecho el 1 a 0 Pero hacer señas Yo creo que no le hace bien a nadie Sobre todo cuando no has ganado un partido todavía Empató de penal canales Penales Canales Y en la última pelota del partido El ídolo azul Centro de Eduardo Vargas Y desata el delirio De la parcialidad azul Pasó Eduardo Vargas De la resta canales Aquí lo va a liquidar La 1 Está para Diego Está para Diego Está para Diego En dos minutos Lo dio vuelto Universidad de Chile Fue el punto de partida Ya sabemos lo que pasó después Todo lo que ganó Esa Universidad de Chile Con San Paoli Y este gol de Rivarola Lo dijimos como el 1 Pero tú puedes pensar distinto ¿Cuál es para ti El gol agónico Más importante En la historia De nuestros POAL? Por favor Participa con nosotros En este canal Gracias por suscribirte El comentario Con más likes Será destacado En la segunda parte De este video ¡Gracias!